buenas y bienvenidos quentecita linda de youtube con un nuevo vídeo hoy vamos con el reto de serio en la letra i y vamos con este juego llamado icy que es un juego en dos dimensiones bueno ahora lo van a ver ok nos movemos no sé muy bien de qué trata pero bueno me dijeron que estaba interesante así que vamos a probarlo con esto pegamos ataque ligero, ataque fuerte estos son enemigos y doble saldo tienen barra los enemigos, estos son el núcleo de enemigos para restaurar tu saldo y tu escudo que esto es un dash u está buenísimo que se les quedamos dispara ahí ok Ok No sé si es estilómetro y dueña Pero bueno, si es medio Uy, lo podía meter la doble La doble, digo, la doble Ok, pero no morí todavía Uy, me equivoqué, no era para ir Me equivoqué a usar el del dash Que bueno, amigo, hay que hacerle doble Ok, tenemos como una especie de drone que nos sigue Si arriba a la derecha tenemos dinero Podemos ir más arriba, sí Un pequeño puente Esto no se puede interactuar, ¿verdad? Ok La doble es mayor cuanto más que trae energía absorber Ok Parece que es un juego japonés, si me equivoco El juego nos sigue equivocando Parece que sí es un ¿Qué hacemos que he perdido? Pulsar B, mejorar No sé qué tengo que hacer acá No sé, pulsar B, mejorar Ahí está Ah, pero todo vale dinero Aquí tenemos muy poco todavía No sé qué dice Uy, se lo ofrece a barrer Se ve el mouse de la cena Uy, perdón Una especie de voz, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo me pido eso? Güey, boludo ¿No me dejan moverme? Güey, boludo Es muy difícil esquivar A ver si hay algún montón de vida Pero Ah, pero tiene dos vidas Es que Espérate quieto ¿Cómo sé cuántas vidas tiene? O sea, cuántas vidas le queda Pero la puta Que no dejan de hacer ese ataque Mierda Cambié de ataque Bien Y ahora ¿Qué me tiró? Veo el buende Si me han caído Supongo ¿Qué me tiró? ¿Qué logró gané? ¿Qué logró gané? ¿Qué logró gané? la menú principal y yo a su servicio sobre ello vamos a ir qué pasó parecimos en otro lugar tú eres el recado te quito la máscara no pero es un viaje más difícil sí, está bien, sí, vamos a ver vamos a ver la dificultad ¿qué? ¿qué? en el medio de una habitación oscura oscura llenado solo por los sonidos de las máquinas de humedad una figura flota, se suspende ella, Icy, no tiene recuerdos, no pasado recuerdos para ella no son importantes su existencia solo sirve un objetivo para matar Judas el portador del apocalipsis sin importar cuántos obstáculos o dificultades se encuentre ahí sí comprende que debe cumplir su mención no entiendo nada pero bueno supongo que esa es la idea que sí ya ahora empezó el juego, de verdad qué raro es esto es el anterior al tutorial, ¿no? ¿qué? 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 ¿hí? ¿qué? ah gasto maleta ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, esto ya lo pasamos. Ahora capaz voy a comprarlo. Esto no me da daño, ¿no? Este es un poco más corto. Esto no me daño. La verdad que me está rompiendo un poco las bolas ese picho acá arriba. Ok. No partimos. Bien. A ver, esto me olvidé que podía hacer eso. Y lo vi. La casa, malo. Ok. Ok. Ahora que. ¿Y este? Uh, les quedé justo el ataque. Ok. Bien, seguimos. ¿Por qué hice la valla si es una con puerta? Y Eide es como eso, ¿no? Como puerta o un portón, como... ... ... ... Ah, pasa que cuando matas a ciertos enemigos parece que salen esas energías. De nuevo le doblé es que va a reír. Qué pega esta mierda. Vamos a matar a estos que estopearon a la banda. No me dejan moverme. Pero amigo, no me puedo mover. No me puedo mover, qué quiere que haga el juego. Si me atacan y no puedo hacer nada. No me dejan moverme. No me dejan moverme. No me dejan moverme. Estas vasofías, boludo. Las odio esta mierda. No le puedo alcanzar. No me dejan moverme. 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 Thank you. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, estoy apretando la vea así 300 millones de dueños ¡Por Dios! Apreto la vea y no les pega, boludo ¡Gracias! ... 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 parece que el daño se aumenta debe estar bueno que peguen más que peguen más tengo algunos ataques que peguen más hay un boss ahora, ah ahí dice que correr, ahí dice cuántas vidas tiene abajo si quieres que quieras, que quieras lo que habrá muchos. ¡Como es una buena fruta! Cómo es una fruta es una fruta pero... Puta madre en ese ataque Dios Soltame viejo Pascuero 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 Lame Pascuero No, me comió, se saca una banda No, me comió, se saca una banda No, me comió 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 ¿Qué pasa si no le hago eso? No, me comió 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 Si quiere más de Icy, la verdad que a mí me interesó bastante, ahora me da curiosidad seguir. Pero bueno, si quiere más de Icy o de cualquier otro juego, solo diérmelo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.